Esto es Televisa California's Terels Grupero. Soy Félix Castillo. Queridos amigos, con ustedes, El Piporro. Es que ya no, ya no puede ser que ahora se aviente como se aventaba ayer. ¿Cómo no? Échamelo a tocar. ¿Sabe, doctor? Dijo mi abuelo, yo tengo 80 años y como el primer día todavía me da por corretear a los muchachos pues eso quiere decir que está bien, no necesita medicina. Dijo, no, si no quiero medicina, quiero que me oriente. Yo no me acuerdo por qué los correteo. ¡Ajuda! Agarra vuestro fiesta de postín Agarra vuestro fiesta de postín ¡Ajuda! 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 Agarra vuestra fiesta de postín Agarra vuestro fiesta de postín Gracias por ver el video.